A ver compa, márquenle Y pura fuerza rejiga viejo Otro feo Ya no quiero Que me llames cuando falles, enamores Que te acuerdes de mi nombre cuando llores Ya no soy opción pa' borrar todos tus besos Punto y fin te dejo Te lo juro Que por gotas me tienes muy lleno el vaso Hace rasgo porque está perdido el caso Pendejo de quien Ni que tirarás balazo Y ni así me rajo Y chingas a tu madre Lástima que te hablo con orgullo porque te quería Pa' comer te busca quien te ponga como te ponía Me vas a buscar Lástima que te vas bloqueada de por vida Y chingas a tu madre Y chingas a tu madre Lástima que te hablo con orgullo porque te quería Pa' comer te busca quien te ponga como te ponía Me vas a buscar Me vas a buscar Y chingas a tu madre Y chingas a tu madre